El embajador de Bolivia La cultura es el factor que genera encuentros y te hace ver que tenemos más cosas que nos unen que las que nos diferencian. Cuando tú muestras la cultura de tu país, te das cuenta que el país que te recibe, el país que lo está viendo, tiene tantas similitudes culturales que no hay razón porque vayamos separándonos, vayamos distanciándonos, y más bien es la señal cada vez más intensa de que somos procesos muy iguales, tanto en lo cultural, en lo económico, producimos muy parecidos, somos muy complementarios, para estar juntos y encarar como bloques regionales hacia otras regiones que necesitan nuestros productos. Querer competirnos, vendernos, comprarnos entre nosotros cuando somos economías tan similares, de producciones tan similares, no tiene sentido. Lo que sí tenemos que hacer es ser complementarios para enfrentar como bloque, en cuanto a precios, en cuanto a volúmenes, en cuanto a estandarización de calidades, una mejor oferta hacia otros continentes que se están demandando, como China, por ejemplo. Cuando usted habla de ese pluralismo diplomático, político y comercial, sobre todo comercial y político, lo cultural ustedes tienen experiencia porque tienen también una especie de unidad en la diversidad en Bolivia, ¿no? Sí, sí, hemos crecido básicamente con dos dualidades, una intencionalidad de crear una cultura occidental, que yo creo que se ha establecido en Bolivia, y siempre teníamos una remembranza de nuestra cultura andina tradicional, pero hoy día, desde que la democracia ha vuelto al 82, expresiones en el Chaco, en las Tierras Bajas, en la Amazonía, han ido mostrándonos que no solamente éramos andinos, no solamente éramos quechuas, aymaras, teníamos una diversidad mucho más amplia, que no estaba contemplada ni representada política y jurídicamente en el país. Y poco a poco, en el 94, ya hubo una amplitud cuando se determinó que Bolivia era plurimulti, ¿no? Plural y multicultural. Por eso, Estado plurinacional de Bolivia. Y ahora hemos dado un paso al reconocimiento de nacionalidades, de plurinacionalidades, como usted dice, que hoy día es un tema de debate profundo, el otro día lo escuchaba, tanto en derecha como en izquierda, en la elección española, hablaban de la plurinacionalidad española, ¿no? Claro. Creo que en eso Bolivia ha dado un paso y ha fundado un tema político, jurídico y cultural que va a ser todavía desarrollado mucho en lo que va a devenir en la organización de los estados, los poderes en los próximos 100 años, ¿no? Ese poder en que las ciudades van agarrando mucha fuerza por sobre los estados y cada ciudad con sus propias identidades. Y como tantas ciudades tan fuertes que exportan, que producen tanto, que exportan, que importan, que consumen, pueden ser parte de otro gran Estado que reserve cada ciudad, puede ser la capital de una nación diferente dentro de un solo Estado. Por eso cuando uno pasa por allí, por la Altamira, por su embajada, que por cierto lo está reformulando con grandes espacios, vinculados con la cultura, porque tiene una noticia que dar, ¿no? Va a ser un museo. Estamos con el museo, usted sabe, tenemos toda la intención de brindarle al venezolano una muestra de cómo somos los bolivianos culturalmente y estamos con el proyecto que tanto hemos hablado con usted del Museo de Historia de Bolivia, pero esa voluntad grande que tenemos también está del lado de la billetera chica. Entonces, esa voluntad grande y la billetera chica hay que hacer que caminen juntas y que una jale a la otra para que ojalá en agosto estemos inaugurando esto y todos los colegios venezolanos, todos los adolescentes, estudiantes, académicos que quieran conocer en un pequeño recorrido lo que es la historia de Bolivia en fácil van a ser ahí bien recibidos con los vasos abiertos en la embajada de Bolivia. Pero decía que cuando uno pasa por la embajada, como decíamos, están reformulándose los espacios, uno ve dos banderas. La bandera tradicional que conocíamos a Bolivia, pero otra bandera que es esa expresión de la multiculturalidad. Sí, se llama la huipala y es en realidad una representación de todas las culturas que hay en América Latina. Por eso tiene ahí una forma de cruz escalonada, atravesada por una bandera blanca, que es en realidad una codificación del arco iris. Es el arco iris decodificado de alguna manera. Tiene todas las banderas. Es muy parecida a la bandera que se ha vuelto famosa por la diversidad sexual, de alguna manera, que tiene el arco iris en rayas horizontales. Esa tiene el arco iris codificado de forma cuadriculada y representa todas las nacionalidades que han habido en América Latina. Ahora, ¿no hay reconocimiento de idiomas todavía oficial interno en Bolivia? No, sí. Las 36 nacionalidades que están reconocidas, cada uno tiene su propia lengua. Y si bien es cierto, hay algunas que hablan 20, 50, 100, 200 personas solamente la lengua. Y eso, en términos de experiencia real en el mundo, dicen que cuando una lengua la hablan menos de 20,000 personas, es una lengua que tiende a extinguirse. Varias de esas 36 las tenemos en esa condición, con menos de 20,000 personas la están hablando. Entonces, lo normal en la historia sería que tiende a extinguirse. Estamos haciendo esfuerzos grandes de que eso no ocurra. Porque cuando una lengua muere, muere una tradición, muere un cuento, muere parte de la historia que no ha logrado ser sintetizada. Es una gran pena. Estamos tratando de recuperar, de que eso no ocurra. Pero tenemos varias de esas lenguas. Pero sí están reconocidas, sí están codificadas, sí tienen la traducción de la Constitución en todas esas lenguas. Y para ser funcionario público uno tiene que hablar dos. Ah, qué interesante. Dos o idiomas oficiales del país. Normalmente todos hablamos el castellano y tenemos la obligación de aprender. Yo no tuve la suerte de aprender una lengua originaria. He tenido que aprender quechua básico para poder saludar, para poder expresarme y dar un examen básico en el Estado para certificar que por lo menos la intencionalidad está. O sea, seguramente yo no voy a ser una persona que hable el quechua fluidamente. Pero por lo menos ya está el principio en la función pública y seguramente yo voy a terminar siendo un funcionario público que nunca terminó de aprender de hablar. Pero para siguientes generaciones se sabe que tienes que hablar dos idiomas. Quechua y Aymara, castellano y Aymara, castellano y guaraní, quechua o guaraní. Por lo menos dos idiomas tenemos que hablar todos los funcionarios públicos en el país. Seguimos hablando con el señor embajador Sebastián Michel de la República Bolivia-Venezuela y vamos a entrar un poquito más al tema ya de la diplomacia y la política internacional en el siguiente negro después de los compromisos comerciales.